Y para terminar la semana no puede ser de otra manera, porque quiero que te rías, que la pases bien. Es por eso que llegó el momento del estandar. No es lo mismo ser negro en Estados Unidos que en Argentina. Por esa ironía del destino, ser negro en Estados Unidos es como más claro. ¿Y cómo son los negros en Estados Unidos? Los negros en Estados Unidos son gente famosa, jugadores de básquet, actores, presidentes de la nación. Son celebridades. Y Hollywood describe a la idiosincrasia yankee en películas sin serie. Porque siempre en las películas y en la serie vieron que siempre hay un policía blanco y un policía negro. Bueno, por ejemplo, dijimos una película. Arma mortal. ¿Cómo era el negro de arma mortal? Buen padre de familia, excelente policía y era un paladín de la justicia. Andá hace una película con un negro así acá. Andá hace una película. ¿Cómo son los negros acá? Coimero, pata y lana. Y seguramente son del sindicato, por eso no van a trabajar. En Estados Unidos hay una canción que se llama Black Magiwama. ¡Wow! Que habla de una mujer mágica negra. Poesía. ¿Verdad? Es una canción que la canta Jimi Hendrix. Impresionante. Acá en la Argentina hay una canción que se llama El Negro José. Y yo no sé por qué a todos los negros se les dicen por el nombre. No tienen apellido negro. Negro Carlos, negro Gustavo. No tienen apellido. Y este autor de la canción le dice a este tal José aproximadamente 187 veces. Negro, 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 negro. Y cuando llega el estribillo parece que se apaga y le dice, perdóname si te digo, negro José. El otro día venía en el taxi y el tachero, por supuesto, ¿vieron los tacheros? Por ahí se ponen filosóficos. Bueno, entonces la filosofía me decía, che jefe, está muriendo mucha gente buena, ¿no? Murió María Teresa de Calcuta, murió Mandela. Mandela es que luchaba por la igualdad y en ese momento, por atrás, venía una hundita wey zigzagueando por todos los autos y se le mete por el lado derecho al tachero que pega el volantazo y dice, pero míralo a este negro de mierda. Míralo a este negro de mierda. Después uno lo mata y lo tiene que pagar como rubio de ojos claros. En ese momento él advierte que yo estoy a su lado. Discúlpeme jefe, no lo digo por usted. Pero hay que hacer algo con estos negros de mierda. Qué sé yo, mínimamente matarlo de chiquito o discriminarlo de grande. Y discúlpeme, no lo digo por usted, yo también tengo un amigo negro. Me encuentro con una amiga. Viene mi amiga, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste el fin de semana? Ay, me fui a un boliche. ¿Y qué tal? Ay, una cagada el boliche. Estaba llena de negros. En ese momento advierte que yo estoy a su lado. Me dice, ay, pero no lo digo por vos. Lo digo, ¿por qué no lo digo por vos? Porque vos sos un negro divino. Entonces, acá en Argentina hay varios tipos de negro. Está el negro base, que viene sin llantas, sin levantavidrio, sin alarma descentralizada. El negro de mierda y el negro divino. ¿Cuál seré yo? Ningún, porque yo soy gris perda. Entonces esto me ha dado una idea de crear una ciencia que se llama la negrología, en donde vos podés identificar a un negro según los objetos o las situaciones. Ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre una mujer blanca, desnuda, y una mujer negra, desnuda? Que la blanca aparece en la tapa de Playboy, y la negra en National Geographic. ¿Qué diferencia? No, ¿qué diferencia? ¿Cómo se le dice a un bebito, a un nene, a un niñito, a un bebé, blanco, con alas, y cómo se le dice a un bebé negro, con alas? Al blanco se le dice angelito, y al negro murciela. Y estas son las más difíciles. Atención, tres elementos. Sol, arena y un porrón. ¿Cómo se le dice al blanco cuando tiene esos tres elementos, y cómo se le dice al negro cuando tiene esos tres elementos? Al blanco se le dice turista, y al negro albañil. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!